La historia de su familia en Pakistán Su familia en Pakistán, cuando ella era pequeña, solo tenía 13 años, la obligó a casarse con un primo suyo que era mucho mayor que ella y que no conocía absolutamente de nada. Pero ella estaba enamorada de un amigo de la infancia y se negó. La familia le dijo que había manchado su honor, la amenazaron, no le hablaban, no querían saber absolutamente nada de ella y vivía en la calle. Y por todo eso decidió huir. Con el tiempo Fátima se ha convertido en una gran amiga y me encanta porque ella siempre dice que se considera una persona muy afortunada y eso es increíble. Aquí estás, Fátima. 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 Fátima.